Una avioneta con matrícula estadounidense se accidentó este sábado 20 de febrero cerca del aeropuerto internacional de Ilopango. Su información preliminar la aeronave tenía como destino el oriente de El Salvador. En el accidente se reportaron tres personas fallecidas y un joven de 23 años que resultó lesionado, que luego de ser inmovilizado se evacuó en helicóptero hacia el hospital militar. Nosotros nos personamos acá al lugar, juntamente con el cuerpo bombero empezamos la búsqueda de la zona de impacto apoyado por helicópteros de la Fuerza Aérea. Luego que se ubicó a través de vía aérea, la zona de impacto se llegó al lugar y se pudo evacuar una persona aún con vida. Fiscalía y representantes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo llegaron a la zona del impacto para hacer las primeras investigaciones. El punto donde se accidentó la avioneta en el cantón Changayo de Ilopango era un espacio abierto, con abundante vegetación. Una parte del fuselaje quedó suspendida en un árbol. Se ha solicitado el apoyo del helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea para evacuar los vías aéreas. Por el terreno es bien escabroso y no se va a poder hacer esa grasa.